Bienvenidos nuevamente a Cristo el Comando, no un juego de preguntas y respuestas bíblicas. Hoy vamos con esos juegos que les encanta. Completa la palabra. Recuerda que por cada palabra te daremos una pista. Son 25 en total y tienes 10. 10 segundazos para contestar o completar cada palabra. Comencemos. Pista. Primera palabra. Lugar donde habían leones y al que fue arrojado el profeta Daniel. Bueno, terminó el tiempo y comenzamos. Muy fácil, ¿cierto? Foso. En el foso de los leones. Daniel capítulo 6. Segunda, segunda palabra. Pista. Rey de media que arrojó al profeta Daniel al foso de los leones. Vamos a ver, vamos a ver. Y su nombre era, muy fácil también, ¿no? Darío. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 16. Tercera oportunidad. Conspiraron contra Daniel para que fuera arrojado a los leones. Terminó el tiempo y la respuesta es... Muy bien. Los sátrapas o consejeros del rey. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 24. Siguiente palabra. Está larga. Bajo esta ley, el rey Darío firmó el edicto por el que terminó Daniel en el foso. Hay dos palabras. Muy bien. Conforme a la ley de media y de Persia. Daniel capítulo 6, versículo 15. Siguiente, siguiente palabra. Pista. Rey de Babilonia al que Daniel le profetizó. Vamos juntos en 3, 2, 1. Y su nombre fue... Belsázar. Daniel capítulo 7, versículo número 1. Lo menciona y vamos con la siguiente palabra. La pista es la siguiente. Este libro va después del Evangelio de Juan. ¿Cuál será? Muy bien. Muy bien. El libro de los Hechos. Hechos tiene 28 capítulos. Siguiente, siguiente oportunidad. Pista. Este hombre ejercía la magia, pero se convirtió y creyó al Evangelio de Cristo. Y su nombre fue... Simón. Simón el Mago. Hechos 8, del 9 al 13. Para que veamos el poder de Dios y transforma corazones. Siguiente palabra. Pista. Desde su conversión, Simón el Mago no se apartaba de este evangelista. Muy bien. No se apartaba de Felipe el Evangelista. Hechos capítulo 8, versículo número 13. Siguiente. Siguiente. Pista. De esta forma murió Amán. Le doy otra pista. En la época de Esther. Vamos a ver, vamos a ver. Y Amán murió ahorcado. De hecho, en la horca que él mismo había preparado. Esther, capítulo 7 lo menciona. Siguiente, siguiente palabra. Fiesta que celebró y confirmó la reina Esther junto a Mardoqueo y los judíos. Terminó el tiempo y fue la fiesta de, muy bien, la fiesta de Purim. Esther 9, del 16 al 32. La menciona. Siguiente oportunidad. Atentos. Pista. Carta Paulina que va después de la carta a Tito. Tito. Y la carta se llama, muy bien, de Filemón o a Filemón. Filemón, capítulo 1. O sea, tiene un solo capítulo. Siguiente, siguiente palabra. El apóstol Pablo dice que Epafras era su compañero de. Vamos, 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 que tú puedes. Muy bien. Era su compañero de prisiones. Lo dice en Filemón 1, versículo 23. Vamos, siguiente palabra. Pista. Según Apocalipsis, cada una de estas desatarán calamidades en la Tierra. Vamos en 3, 2, 1 y cada que suene una de las siete trompetas sucederán calamidades en la Tierra. Apocalipsis 8, del 6 al 13. Y esta es similar. Pista. Según Apocalipsis, cada uno de estos desatarán calamidades en la Tierra. Vamos a ver si le atinaste. Y muy bien. Cada que se desate uno de los sellos son siete en total. Sucederán calamidades. Apocalipsis, capítulo 6. Siguiente, siguiente palabra. Pista. Apocalipsis menciona que uno de estos con su cola arrastra estrellas. Vamos a ver. Muy bien. El dragón. Apocalipsis 12, del 1 al 6, menciona que arrastra la tercera parte de las estrellas con su cola. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Siguiente palabra. Pista. Él y sus ángeles luchaban contra el dragón y ganaron. Muy bien. Nada más y nada menos que Miguel, uno de los ángeles principales de la Biblia. Apocalipsis 12, del 7 al 9. Siguiente palabra. Esta larguita. Pista. De esta forma presentó Jesús al Espíritu Santo. Muy bien. Como el Consolador o el otro Consolador. Juan 14, versículo 16. Exactamente. Siguiente, siguiente palabra. Pista. De esta forma nos llama Jesús en su enseñanza de la vid verdadera. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Perfecto. Él dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Juan 15, del 1 al 5. Siguiente, siguiente oportunidad. Mira la pista. Esto es lo que nos hará el mundo según lo anticipó Jesús. Pues el Señor Jesús fue muy claro y dijo, el mundo los va a aborrecer. Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Siguiente oportunidad. Pista. Esta fue la cuarta plaga que envió Dios a los egipcios. Vamos a ver si la recuerdas. Muy bien. Esta no estaba tan difícil. La plaga de las moscas. Éxodo 8, del 20 al 32. Siguiente, siguiente palabra. Pista. De esta forma se le llama únicamente al rey de Egipto. Vamos a ver otra que no estaba tan difícil, ¿cierto? Se le llama faraón. Éxodo 3, versículo 11. Lo menciona. Vamos con la siguiente palabra. Pista. De esta forma le dijo Dios a Moisés que lo presentara ante faraón. Bueno, en realidad son dos palabras profundas y poderosas. Y dijo, diles que te envía el yo soy, el único Dios, el verdadero. Éxodo 3, versículo 14. Siguiente, siguiente palabra. Pista. En este desierto fue donde Dios hizo llover maná por primera vez. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Eso sucedió en el desierto de Sin. Éxodo 16, versículo 1. Y vamos con la penúltima palabra. Atentos. Pedro les dijo, arrepentíos y cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y vamos con la última. Última palabra. Pista. Nombre de la puerta del templo donde Pedro y Juan sanaron a un cojo. Bueno, son bastantes, 25 en total, pero recuerda quedarte hasta el final porque siempre hay sorpresa. Vamos a ver cómo se llamaba esta puerta del templo. Muy bien. La puerta se llamaba la hermosa. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Y la gloria y la honra sean para nuestro Dios por su palabra. Vámonos con esta sorpresa. Siempre va a estar ahí. La pregunta bonus para que tú mismo la respondas en los comentarios. Así que anímate. Prepárate para escribir. Dice así. Pista. De esta forma se llamaba originalmente Bernabe. Recuerda que tenemos este canal preciosísimo llamado Cristo al Comando Kids. Con contenido cristiano y bíblico. 100% para niños. Muchos mensajes, aventuras, episodios y personajes que bendicen a los niños. Recuerda que si este contenido te gustó, dale me gusta. Comparte, sobre todo compártelo con todas las personas que conozcas. Queremos llegar a muchas, a muchas, a muchas, pero a muchas personas con la poderosa palabra de Dios. También tenemos Facebook, tenemos Instagram y TikTok, donde estamos creciendo muchísimo, llevando la palabra de Dios. Así que allí nos puedes encontrar. Cristo al Comando. Gracias. 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 Gracias.